Me imagino a los hinchas de River leyendo el título, la portada y diciendo a Saro, no sé a Santi River, ¿por qué eso de el Bayern Núñez? ¿Por qué nos hinchás las bolas, nos cargás? No gente, no es para cargar, es para meterle un poco de pimienta a un campeonato que ya está definido, es porque los medios de comunicación agrandan tanto a River que hay momentos donde decís, ¿por qué no paran un poquito? ¿Por qué no se dejan de joder con esto de la máquina, el Bayern Núñez, si esto recién empieza, si hasta incluso creo que ni a los de River le debe parecer divertido que estén hablando todo el tiempo de esa forma? ¿Los futboleros de verdad? No estamos de acuerdo cuando desde los medios de comunicación quieren pintarnos una realidad que no va de la mano con ni siquiera los plazos acordes como para que un equipo se convierta en un gran equipo. Van cinco meses de Michelis, por eso yo muchas veces jodo con despacio, no pueden hablar como si fuese extraordinario lo de River y lo de Michelis, si esto recién está comenzando, si le va a alcanzar en el campeonato local, hacía no sé cuántos partidos desde la fecha 5 o 6 que River no perdía contra Arsenal, ganó todos, empató uno, me parece que el único que empató fue contra Atlético Tucumán, después ganó todos los partidos River desde ese traspié contra Arsenal. Ya lo veo, no es que prescindo de lo bueno que significa este campeonato local para River y la performance que viene teniendo. Sí, lo valoro, sí, lo valoro, pero no me gusta cuando hay un claro enfoque sensacionalista, titulero, totalmente viciado por, como siempre les digo, una bajada de líneas de los grandes medios de comunicación cuidando a River y exacerbando todo lo que hace River. River está puntero en el campeonato local, campeonato local que para mí va a ganar, en la Copa Libertadores está último, pero yo creo también que lo va a sortear al grupo, porque es lo más probable, pero quedó demostrado que cuando le tocó disputar los partidos del certamen internacional, a River le costó muchísimo más que en los partidos del campeonato local. Y eso que las últimas presentaciones de River en el campeonato local no fueron las más auspiciosas. A Boca le ganó y fue el único que propuso algo, pero no fue la mejor versión de River, no fue un River que generó mucha jugada de gol, que se lo llevó puesto. Lo ganó bien, para mí fue el único que intentó ser ofensivo, que planteó un partido como para llevarse los tres puntos, pero no fue una gran presentación de River contra Boca, como tampoco fue una gran presentación, ni mucho menos, fue un desastre el partido de River en Tucumán y termina empatando con un gol en contra sobre el final. Y a todo eso se le suma, porque son los últimos tres partidos de River por campeonato, la derrota de hoy. Por supuesto que el triunfo contra Boca hace que esta derrota mucho no interese, que aquel empate atlético sea anecdótico y que lo único que le importe a River sea ahora clasificar en la Libertadores y mantener esta distancia que tiene con respecto a San Lorenzo, con respecto a Talleres. Distancia interesante, pero más que la distancia en puntos, la distancia futbolística, porque San Lorenzo le ganó a Anfield, pero Talleres le ganó a River, pero cuesta pensar en que San Lorenzo y los cordobeses van a poder descontarle estos puntos a River y van a poder ganarle el torneo o complicárselo, por lo menos con estas 16 fechas jugadas. El fútbol te sorprende, sí, pero no es desechable esto de haber sumado 4 de 9 y de haber jugado peor que lo que venía mostrando River anteriormente a su visita en Tucumán. Yo creo que River hoy lo perdió bien el partido. Fue un partido parejo, pero Talleres acertó y tuvo jugadas muy claras. En el primer tiempo tuvo una jugada en la que Sosa es interceptado por Armani. Muy bien Armani, hoy fue una de las figuras de River. Cada vez que le tocó responder, porque para mí en los goles no tuvo nada que hacer, Armani respondió bien. En esa jugada que sale rápido y Sosa no llega a tocársela a un costado, ni tampoco llega a pasársela a Santos. Yo creo que, por supuesto que desde un sillón y mirándolo por la tele es más fácil, pero creo que si en lugar de puntearse el Armani se la toca rápido a Santos, quizás Santos, o quizás Santos hubiera hecho el gol porque estaba solo, quizás podría haber abierto el marcador. Pero Armani salió rápido, después es la jugada del penal, estuvo muy bien el árbitro en no cobrarlo, en ir al bar y determinar que justamente no era falta de barco contra Sosa, sino que era al revés, que la falta era de Sosa contra barco y que encima era una falta de tarjeta amarilla. Pero tuvo esa Talleres, tuvo el mano a mano de Santos, tuvo un tiro desde afuera del área sobre el final y sobre el final del primer tiempo. River también tuvo una de Beltrán que patea mano a mano y después Casco patea por arriba. Tuvo un tiro libre de la Cruz. Fue parejo el primer tiempo, pero Talleres tuvo más iniciativa y lo complicaba a River. Y en el segundo tiempo, cuando River estaba empezando a avanzar y a Talleres le costaba tener la pelota, una escapada de Ramón Sosa, que se lleva puesto a Enzo Pérez, se lleva puesto a González Pires, termina en un centro atrás, que no iba para nadie, pero el rebote en Enzo Pérez le deja la posibilidad a Garro, que fue la figura de la cancha, de abrir el marcador, para un ratito después convertir el 2 a 0 con un golazo. Ahí el partido daba la sensación de que estaba terminado, River mete cambios, entra Suárez. No me parece un dato a tirar por tirar esto de que Suárez está empezando a entrar 15, 20, 15, hoy mete un gol. Si Suárez está para jugar 15 minutos, vale oro. Esos 15 minutos en los que Suárez entra, ya te da un salto de calidad. Tenga la rodilla como la tiene, sea un futbolista que claramente ya no puede contarse como se contó en el pasado, con un tiempo bastante largo de no poder jugar varios partidos, pero Suárez adentro del área y al momento de definir, insisto, aunque sean 15 minutos, le sumo un montón a River. Pudo haber marcado en una anterior, Suárez, que Solari, no sé si llega a patear o medio como que llega exigido, la ataja al arquero y Suárez la tira por arriba. Y cuando, repito, el partido parecía que con ese 2 a 0 ya estaba, River descuenta, ahí de Michelis mete a Paradella, mete a Borja, va para adelante, y casi sobre el final, puede empatar 2 a 2, porque Talleres ya se había predispuesto a solamente defender. Pero en líneas generales, porque el fútbol también es del que acierta y el que no acierta, creo que Talleres le ganó bien a River, y que no fue la mejor presentación de River, y que hubo puntos bajos que ya vienen teniendo partidos donde, voy a poner el ejemplo concreto, el de De la Cruz, ya son varios partidos que De la Cruz está jugando, ya cada vez queda más lejos, el, ah, De la Cruz estuvo lesionado, bueno, De la Cruz ya está jugando todos los partidos, y no es el de la Cruz que yo siempre destaque, está abajo De la Cruz, no está en su mejor momento. Rondón todavía no despega, no me parece que haya sido, tampoco creo que haya sido un buen partido de Nacho Fernández, tampoco creo que la vuelta de Nacho Fernández sea lo que se esperaba de Nacho Fernández, a sabiendas de que Nacho Fernández es un jugador importante para River, y que es un excelente refuerzo, y que no hay muchos jugadores como Nacho Fernández, etcétera, 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 no creo que sea el Nacho Fernández que supo ser, que lo puede llegar a demostrar, sí, no estoy hablando de que no sirve, de que lo tiene que sacar, no, estoy diciendo que todavía Nacho no se asemeja al que se fue a Brasil. es un tropezón el de hoy de River, siempre molesta perder, Talleres no tiene, cuando arrancó el año yo me acuerdo que vi el primer partido de Talleres contra Independiente y dije, está bastante desvencijado Talleres, está disminuido, bueno, levantó Baloyes, este chico Sosa juega bien, Santos está haciendo goles, es importante, tiene experiencia, es un tipo que jugó en Europa muchos años, que ya hace dos años, tres que está en el fútbol argentino, Garro es una sorpresa en parte y que está transformándose en uno de los jugadores más interesantes del año para el campeonato local, Talleres que arrancó desdibujado, empezó a acomodarse y hoy por hoy está en puestos de clasificación a Copa Libertadores, que es, creo yo, a lo que aspira Talleres y más cuando ves que River está puntero y te sacó la diferencia que sacó, porque son siete los puntos, si no me equivoco, que les lleva a River a Talleres. Y ahora la cabeza de River va a estar puesta 100%, sí, son siete, 37, 30 y está 32 San Lorenzo. Ahora la cabeza de River va a estar puesta, si bien primero juega por Copa, por campeonato local, la cabeza de River está puesta en la Copa Libertadores. Algunos me dirán, pará, Flavio, mirá que cuando pensás mucho en un torneo y te creés que o inconscientemente sentís que lo tenés ganado, podés perder puntos boludos. Yo no les voy a decir algo que no siento. Yo creo que la gran mayoría de los futboleros y de los que miramos el campeonato local sentimos que es un campeonato que se lo va a llevar River. No hay nadie que hoy me diga, no, yo la verdad me la juego que San Lorenzo le saca el campeonato a River. ¿Quién te va a decir? Adolfo Ré, te puede decir eso, no sé, un hincha de San Lorenzo. Uno de Talleres que hoy está envalentonado porque le ganó a River. Me ha ido en pedo a las dos de la mañana en Córdoba, en algún bar, te dice vamos a salir campeones, pero mirándolo con un dejo de sinceridad y sin pasión porque no soy ni de San Lorenzo ni de Talleres. Es difícil pensar que Talleres y San Lorenzo le vayan a pelear el campeonato a River o Defensa y Justicia que está con un punto menos o Estudiantes. Boca está lejísimo, River le sacó 16 puntos, Racing, ni figura, Independiente tampoco. Pero River hoy demuestra que no es una máquina, viene demostrando que no es una máquina, que no es el Bayern Núñez, que Demichelis no es el entrenador que nos quieren vender los medios de comunicación, pero no porque es malo o porque yo soy anti Demichelis, porque hace cinco meses que dirigen primera o que es su primera experiencia. Entonces, todo eso que le quieren adjudicar y titular a este equipo de River no va de la mano con, reitero, el plazo que lleva este proceso con Demichelis a la cabeza. un proceso nuevo con algunos futbolistas que recién ahora están jugando con la camiseta de River. González Pires el año pasado no anduvo bien, ahora es titular. Díaz, el 3, llega por primera vez a River. Beltrán es la primera vez que es titular en River y tiene esa responsabilidad. Rondón no arranca, Rondón no arranca, Borja más o menos. River se está armando, le alcanza para el campeonato local, pero de ahí a transformarse en Demichelis, un técnico, gana partido, como ponía el otro día. La Máquina visita Córdoba, el Bayern, unir. Despacito, despacito, despacito porque cuanto más alto te ponen más fuerte puede ser la caída. Entonces, y porque los hinchas no queremos que nos vendan una realidad que no es, porque sabemos perfectamente, sí, después nos encanta que no haya quilombos en nuestro club, que parezca como que todo está controlado, pero internamente cuando hablamos con nuestros pares en la tribuna, en la platea, le decimos, che, mirá, nos llamó boludo, Roberto, que todo bien que este es Sport ponga a Bayern Núñez, pero no somos el Bayern Núñez, nos cogimos cinco con Fluminense, tres con los bolivianos y nos hizo dos Sporting Cristal, diez goles en tres partidos, Roberto, y en Tucumán jugamos mal y a los bosteros le ganamos porque porque vinieron a defenderse y fueron un desastre y hoy por hoy somos más que ellos, pero no, cómo volvió eso, Roberto, esa es la charla, o esa para mí debiera ser la charla. Les mando un abrazo grande y mañana nos encontramos a las 22, horario tradicional de El Loco y El Cuerdo con mi amigo Duca, ganó talleres dos a uno, fue justo y River perdió después de ¿está bien 11 fechas? ¿fue la sexta la última vez que perdió River? ¿Chalequito? Vos sabés estadísticas de Racing nada más, ¿no, chaleco? Está bien, si no me equivoco fueron 11, si no fueron 11 fueron 10, gente, y si no, búsquenlo en Google. Chau, los quiero.